Muy buenos días, gracias por continuar con el contenido de matutino tv así iniciamos con las principales noticias nacionales e internacionales de nuestro portal sskdigital.com donde la verdad no tiene precio La vicepresidenta de la república Raquel Peña anunció ayer tarde que el gobierno dominicano aplicará una tercera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus a toda la población dominicana Raquel Peña dijo que la decisión de vacunar por tercera vez a la población se tomó en una reunión del gabinete de salud que ella coordina con el presidente luis sabinader la vicepresidenta del país dijo que la tercera dosis de refuerzo de la vacuna del COVID-19 será aplicada mínimo al mes de haberse puesto en la segunda dosis la persona y deberá ser diferente a las distintas ya recibidas la oficina judicial de servicios de atención permanente de santo domingo oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de asesinato con premeditación y acechanza contra su pareja la jueza estableció la medida de coerción contra darlin antonio ramírez sánchez y dispuso que la cumpla en el recinto penitenciario en ajayo hombres indica una nota de prensa de la procuraduría general de la república el vicepresidente ejecutivo del consejo unificado de las empresas distribuidoras de electricidad andrés astacio al acudir como invitado a la tarde de ayer jueves al senado de la república para rendir cuentas de lo encontrado en el sector reveló que se va a convocar a un concurso para la realización de una auditoría técnico financiera a la central termoeléctrica punta catalina no es mi ámbito de competencia pero lo único que yo he dicho es que se va a convocar a un concurso para la realización de una auditoría técnico financiera a la central termoeléctrica punta catalina respondió astacio a los periodistas agregó que toda entidad cuando usted la recibe tiene que auditarla como parte de las buenas prácticas de administración pública los altos impuestos en la industria del ron constituyen la principal causa de por qué el ilícito ha llegado a niveles nunca antes visto de cerca de un 40 por ciento según estudios de la dirección general de impuestos internos que salió a relucir en el foro celebrado al martes pasado sobre el tema la tasa efectiva de la tributación del ron se aproxima casi al 70 por ciento según las últimas cifras oficiales de la dirección general de impuestos internos es decir que de cada 100 pesos que se destina a la compra de una botella casi 70 pesos son el impuesto siendo la categoría de bebidas alcohólicas más cargada de república dominicana y la que más ha sido impactada por el ilícito como una manera de ahorrar y difundir su legado entre las presentes y futuras generaciones el ministerio de cultura rindió homenaje al fallecido artista y compositor dominicano luis el terror díaz con la realización de una serie de actividades a propósito de conmemorarse el 69 aniversario de su natalicio el pasado 21 de junio el programa conmemorativo incluyó un acto en el que se desvelaron un mural y un busto que rinden tributo a la trayectoria del intérprete de ayombe al tiempo que se creó un boulevard con el nombre del artista en la calle veler entre la estrelleta y pina en ciudad nueva esto último como una iniciativa de la alcaldía de santo domingo y el ministerio de cultura y en las internacionales en londres el ministro británico de transporte grand ships anunció ayer jueves la inclusión de las islas baleares españa en la lista verde de distintos seguros que exime a los viajeros de cumplir una cuarentena de 10 días al regresar a inglaterra a partir del 30 de junio a las tres horas de baleares junto con malta barbados y otros territorios saldrán de la lista ámbar en la que además de la cuarentena se obligan los viajeros a pagar tres text de coronavirus uno antes de embarcar en el avión de vuelta y dos más a su llegada a inglaterra y finalmente desde las primeras horas del día previo al derrumbe del edificio de apartamentos en surside miami beach la dominicana grey alcántara sentía un sentimiento extraño que no sabía cómo explicar la modelo radicada en eeuu cuenta a ssk digital puntocom que regresaba de la ciudad de nueva york de unas cortas vacaciones sin imaginar que viviría uno de los días más difíciles de toda su vida hasta el momento estas son las principales noticias más relevantes de nuestro portal ssk digital puntocom así concluimos con las principales noticias de este portal continúen con matutino tv tres verdades soy la de peña estuvo con ustedes para los motos con chita para todos